Vas a bailar a la reda Tili, eso Tili, baila Tili, vas a bailar a la reda Tili Ay, yo creo, lo recto, ¿estás feliz? ¿Estás cierto o no es cierto? Órale, vamos a bailar con ese tema, Mauricio Dicen... Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tú junto a la alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tú junto a la alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena! A ver, queremos bailar a esa cubana A ver, cubana, bata en la suerte de la nueva buena pista Tú sí la sabes bailar, ya te mirujé, díselos de mi tierra Ya te mirujé, tú sí la sabes bailar ¡La presencia de la cubana! ¡Baila, baila! Pero antes le vamos a sentir... ¡Chica sexy! ¡Baila la cubana, Macarena! ¡Lailalá! ¡Hoolopanga! ¡Lailalá! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tú junto a la alegría, Macarena ¡hey, Macarena! ¡Ja, ja, ja! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tú junto a la alegría y llamó sabados Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena! ¡Ja, ja! Tu sufrimiento listo. Se llama la yeque, la yeque Yo tengo una yequecita que hice mucho en Sonora Y cuando ella me la conga es que la mente enamora Yo tengo una yequecita que hice mucho en Sonora Y cuando ella me la conga es que la mente enamora Ay yequecita, ay yequecita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay yequecita, ay yequecita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay yequecita, ay yequecita, ay yequecita Ahora, llegaste bailando, llegaste con el corazón Ay yequecita, ay yequecita, ay yequecita Ay yequecita, ay yequecita, ay yequecita 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 Ay, niña quesita, ay, niña quesita Tú tienes el puerto hermoso que parece sirenita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Tú tienes el puerto hermoso que parece sirenita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Tú tienes el puerto hermoso que parece sirenita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Ay, niña quesita, ay, niña quesita Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron A ver, ya se cansaron A ver lo que dice que nosotros ya nos cansamos Suave, suave, suave A ver, ya se cansaron Y porque no se cansaron A ver, al centro Mi licenciado, por favor Recuerda que ese teo es el éxito Bueno, porque dice que no se ha cansado Se llama Se llama La conalicera No se ha cansado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!